En la UCI de una clínica de Valledupar permanece Julio César Tamayo Mestre, quien cayó a un pozo de varios metros de profundidad cuando se encontraba en la ladrillera El Cielo, situada en una vereda que está en inmediaciones del sector conocido como Los Cauchos, en la vía que comunica Valledupar con Bosconia. Según se conoció, el hombre de 54 años, conductor de volqueta, estaba en el sitio en mención, haciendo labores propias de su oficio. De repente cayó al agua, se dio un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Durante varios minutos permaneció en el afluente, lo que complicó su estado de salud, ya que Bronco aspiró. Sus compañeros de labores lo auxiliaron y lo sacaron del agua e inmediatamente lo condujeron a una clínica de la capital del César. Tras valorarlo, los galenos informaron que tenía un pulmón comprometido, además de la herida a la altura de la cabeza. En el transcurso del día de hoy lo remitieron a otro centro asistencial, donde le realizarán varios procedimientos y además entrará a valoración por parte del neurocirujano.